Además, día de violencia, tristemente, en pleno centro de Bogotá, después de una ocupación de más de cuatro horas del edificio de Avianca, con afectación de más de 3.000 personas, se generaron choques entre indígenas y la policía sobre la carrera séptima. ¿Qué fue lo que pasó, Alejandro? Buenas noches. ¿Usted dónde se encuentra? Jonathan, ¿cómo está? Buenas noches. Después de estos enfrentamientos se registraron aproximadamente sobre la una de la tarde. Se presentaron estos enfrentamientos entre las comunidades indígenas y la fuerza pública allí en el Parque Santander, en la carrera séptima, en el centro de la ciudad. Como usted lo decía, me mostró rápidamente que nos encontramos aquí sobre la calle Cuarta con carrera 14. En este punto de la ciudad se encuentran resguardados las comunidades indígenas en el Rioja. Ellos, después de estos graves enfrentamientos que se registraron, pues se desplazaron hasta este lugar por las fuertes lluvias que se registraron incluso en el centro de la ciudad. Al menos 27 personas resultaron heridas, 5 civiles, 8 gestores de convivencia y diálogo, tanto de la Secretaría de Gobierno como de la Secretaría de Seguridad. Además de 14 uniformados de la Policía Nacional de la Fuerza Pública que se vieron afectados. Hay opiniones divididas según lo que dice la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Mayor de Bogotá, y es que ellos actuaron según los protocolos que entregan las autoridades. Sin embargo, los líderes indígenas nos confirman que primero hubo agresión por parte de la Fuerza Pública, además de algunas agresiones a los policías que se registraron después de que un motorizado, lamentablemente según ellos, embistiera a un menor de edad que se encontraba en este punto de la ciudad. Esa es la información que ellos entregan, opiniones divididas, por supuesto, versiones divididas, por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y también de las comunidades indígenas. En el siguiente informe les vamos a contar más detalles de estos lamentables enfrentamientos. Nosotros como indígenas sí tenemos bolillos. El bolillo no es para matarnos. Ellos tienen sus armas. Con estas afirmaciones sobre la una de la tarde de este miércoles se registraron fuertes enfrentamientos en inundaciones del Parque Santander entre las comunidades indígenas y la Fuerza Pública. 27 personas entre informados, civiles y gestores de convivencia resultaron heridos. Ocho de nuestros servidores gestores de diálogo, de convivencia entre estos 27 heridos. Adicionalmente, desafortunadamente, tenemos 14 miembros de la policía entre los heridos y cinco civiles. Líderes de las comunidades indígenas rechazaron los actos violentos contra los uniformados. Nosotros lamentamos y condenamos todos los hechos de violencia, llámense ejecutados por policía o ejecutados por comunidades o por cualquier miembro de la sociedad como tal. Efectivamente, lo del policía, el señor agente es consecuencia de un atropellamiento que hubo a un menor. El señor agente iba en una moto a alta velocidad transportándose en su matrimonio y efectivamente arrolló a un menor. Aunque para el distrito el actuar de la policía fue de acuerdo a los protocolos, para las comunidades indígenas esto no fue así. Hemos actuado conforme a lo que establecen los procedimientos claramente estipulados por parte de la policía y en el distrito de Bogotá. Desde la administración de Bogotá apoyamos, respaldamos la actuación que hoy adelantó la policía. Hay varios testigos que lo pueden asegurar de esa forma, que efectivamente desplazaran a la gente con aturdidoras. Y efectivamente ahí están los videos donde demuestran que el ESMAD comienza nuevamente su ataque, al igual que el 6 de abril. Hemos acordado la instalación de una mesa de diálogo que pueda dar resultados a una problemática que se ha presentado hace varios años con la población en Vera. Particularmente en los últimos dos años se ha incrementado la problemática con la población. Paralelo a esta manifestación nuevamente se registraron enfrentamientos en inmediaciones de la Universidad Nacional entre encapuchados y la Fuerza Pública. Aunque la lluvia no permitió que se bloqueara la avenida de NQS, hubo cruce de bombas molotov y gases lacrimógenos. Sobre las 5 y 20 de la tarde cesaron los enfrentamientos y en tres altos los encapuchados ingresaron a las instalaciones de la universidad. Gracias. Gracias. Gracias.